Este diputado Brito dice no vamos a permitir más violencia ni amenazas y además él dice algo muy delicado. Sus hijos fueron amenazados por el hecho de ir al Tribunal Supremo de Justicia a colocar ese recurso. Escúchenlo ustedes mismos. Adelante. Es que hoy se han dedicado. Además, ya antes lo hacían por redes. Ahora lo hacen con llamadas. Hoy se han dedicado incluso a llamar a mis hijos, diciéndoles dónde estudian, que me van a dar hasta en la madre. Bueno, en la madre a lo mejor en mi corazón, en mi sentimiento. Pero yo les digo, no vamos a permitir que nuestros muchachos sigan muriendo en el asfalto. No lo vamos a permitir. Este país no se nos puede ir por una vorágine de violencia. La iguana punto TV. La verdad hecha tendencia.